Ven con tu familia este próximo domingo 18 de diciembre a disfrutar del gran desfile navideño que tenemos preparado para ti. Continuaremos con el tradicional encendido del árbol en el Jardín Municipal de Progreso de Obregón. Te esperamos a partir de las 7 de la tarde. Contaremos con la actuación de los alumnos del CAIC, así como la participación del grupo musical Midnight Blues de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la presentación de los Pasteles Verdes. Ven a progreso esta Navidad. Juntos haciendo historia. Gobierno Municipal de Progreso de Obregón.